En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, Propulsión Nuclear de Portaaviones. En este video vamos a ver cómo funciona la propulsión nuclear de esos inmensos aeropuertos flotantes. Ya tenemos aquí en el canal un video sobre propulsión nuclear. En aquel video nos enfocamos en propulsión nuclear para vuelos espaciales y hablamos de los distintos tipos de propulsión que se puede tener en las naves en el espacio. Sin embargo, algunos amigos me llamaron la atención de que ya tenemos propulsión nuclear en algunos casos aquí en la Tierra. Tenemos submarinos con propulsión nuclear y también tenemos los portaaviones nucleares. En este video vamos a enfocar en la propulsión nuclear que se utiliza específicamente en los portaaviones. Los portaaviones son hoy un arma muy importante en la guerra moderna porque tiene que ver con la batalla aérea, el control del espacio aéreo en la zona donde está. Entonces tener portaaviones le permite a un país como que mover sus bases aéreas cerca del campo de batalla. Es por eso que hay 12 países que son esos que están aquí en la tabla. Hay 12 países que tienen portaaviones en sus armadas en operación en el momento. Así que Brasil, China, India, Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Tailandia, todos esos tienen portaaviones en sus armadas en el momento. Sin embargo, de esos 12 países, solo dos países tienen portaaviones nucleares. Estados Unidos que tiene 11 unidades de portaaviones nucleares y Francia, que tiene una unidad, el portaaviones llamado Charles de Gaulle, en homenaje al expresidente y gran héroe de guerra de Francia. Es por eso que en este video vamos a enfocar en portaaviones de Estados Unidos. Más específicamente nos vamos a enfocar en el portaaviones USS Gerald Ford, que es el portaaviones más nuevo, es el portaaviones más grande en dimensiones de toda la armada de Estados Unidos y es el que está iniciando una nueva serie de portaaviones que va a tener varias otras naves gemelas. El Gerald Ford se identifica por el código CVN78, que significa Carrier Volplane Nuclear, o sea, un código que tiene en todos los portaaviones nucleares de Estados Unidos, y el número 78, que es exclusivo de esa nave. El número 78 se puede ver en el deck de vuelo y también en la superestructura del portaaviones. En el caso de portaaviones, ¿cómo funciona la propulsión nuclear? Es muy diferente de tener una nave en el espacio con propulsión nuclear. En este caso, se utilizan los reactores para hervir el agua, o sea, se utiliza el calor de la fisión nuclear, que es un calor muy intenso generado por esa reacción atómica, para transmitir ese calor al agua y llevarla al punto de ebullición. Con eso lo que se tiene es vapor, o sea, se genera vapor a partir de una reacción nuclear. Y ese vapor mueve turbinas que están en la casa de máquinas del portaaviones. Esas turbinas tienen doble función. La función de mover las hélices y la función de generar electricidad para el barco. Con el movimiento de las hélices se tiene el desplazamiento, y con la electricidad se tiene toda la operación de ese buque importante de la Armada. En el caso específico del Gerard Ford, es un portaaviones que tiene dos reactores nucleares. Esos reactores funcionan con uranio poco enriquecido, o sea, uranio que tiene menos de 20% del uranio 235, que es el uranio más fuerte, el uranio más radioactivo, el uranio que entrega más potencia, entrega más energía en el momento de su fusión. Se utiliza uranio poco enriquecido justamente porque es más fácil de mantenerlo y es mucho menos peligroso, porque el uranio fuertemente enriquecido, que es el que se usa en armas nucleares, necesita estar mucho más encapsulado, necesita estar mucho más controlado y es más inestable. De este uranio poco enriquecido, o el Low Enriched Uranium, cada reactor tiene cerca de 240 toneladas de ese material. Y eso es suficiente para que esos reactores funcionen, o sea, para que el barco no tenga que cambiar de combustible durante 20 años de operación. O sea, el Gerard Ford en sus primeros 20 años de operación nunca va a tener que cambiar el combustible nuclear que tiene. Esos dos reactores juntos generan una potencia cercana a los 600 megawatts. Para que tengamos una idea de cuánto es 600 megawatts, que es el que genera esos dos reactores en combinación, podemos hacer una comparación con una planta nuclear. Una planta nuclear puede tener de 1.000 a 4.000 megawatts de capacidad de generación, depende del tipo de proyecto que se quiere tener. Una usina convencional a carbón, que quema carbón, puede tener entre 600 y 1.000 megawatts de capacidad. Y las plantas que utilizan gas natural, normalmente tienen entre 400 y 600 megawatts de capacidad. O sea, dicho de otra manera, la capacidad de generación de energía que tiene el Gerard Ford, serviría para poder atender cerca de 260.000 casas. Y eso es muy importante, porque la operación del portaaviones requiere mucha electricidad, requiere mucha energía, y además la nave tiene que estar preparada en su capacidad de generación para poder agregar en el futuro más capacidad o armas nuevas. Esa enorme capacidad de generación de energía es esencial, principalmente por las dimensiones que tiene el portaaviones. El Gerard Ford tiene 338 metros de largo por 78 metros de ancho. O sea, es una nave enorme flotando en el mar. Además de esas dimensiones, el Gerard Ford, con toda su carga con los aviones que tiene, pesa 100.000 toneladas. Para operarlo, necesita cerca de 4.600 tripulantes, entre pilotos y marinos. Para un buque, este portaaviones tiene una velocidad muy importante, una velocidad de 55 kilómetros por hora, que es alto para el desplazamiento en el mar. Y tiene en el momento la capacidad de llevar 75 aviones. Y se puede expandir un poco más. Esos 75 aviones van guardados abajo del deck de vuelo, abajo de las pistas de vuelo. Y para moverlos y ponerlos en operación, se utilizan tres ascensores, ascensores que llevan los aviones de la parte de abajo a la pista de operación para despegue. Y después los guardan. Obviamente, esos ascensores son movidos a motores eléctricos. Y también, como el espacio para el despegue en un portaaviones no es suficiente para los aviones actuales, o sea, las turbinas de los aviones actuales no generan velocidad suficiente para un despegue normal de un portaaviones. Entonces, lo que se hace es, el portaaviones tiene catapultas para darle más impulso al avión en el momento del despegue. En los portaaviones anteriores, esas catapultas eran a vapor. En el Gerald Ford, esas catapultas son electromagnéticas, o sea, funcionan con un riel, con el mismo principio de funcionamiento de los trenes de alta velocidad, o sea, con levitación magnética y una velocidad muy alta en un espacio muy corto. Esa catapulta lleva al avión a una velocidad que la turbina no sería capaz de generar para que el avión, al final del deck, pueda salir volando. Y eso se ve en el deck de vuelo. El deck tiene una pista de aterrizaje, que es la pista donde los aviones tienen los ganchos para poder aterrizar. También es una pista corta, aunque sea una nave tan grande. Por eso necesitan cables de seguridad para que el avión pueda frenar en ese espacio chico. Y tiene las pistas de despegue, las pistas donde están las catapultas para empujar, para impulsionar los aviones a ganar una velocidad mucho más alta en un espacio corto. Hay dos catapultas en la pista de adelante y otras dos catapultas en la pista de costado. Es importante tener esa capacidad de generación de electricidad porque la operación del portaaviones requiere mucho. Los ascensores, las catapultas, los lanzadores de misiles. El portaaviones tiene su propia defensa en caso de ataque. Tiene misiles, tiene armas que se pueden mover. Todo eso requiere movimientos de motores eléctricos. Además, el Gerald Ford tiene esa capacidad adicional de generar electricidad porque se considera en el futuro tener armas de tipo láser, armas de rayos. Y eso requiere también mucho consumo de electricidad por parte de esas armas. Bueno, pero también se tiene que considerar la parte de riesgos y qué protección hay para eso. Porque si pensamos bien, tenemos dos reactores nucleares circulando por el mar adentro de un arma de guerra. Un arma que puede meterse en una batalla y puede ser bombardeada y hasta hundida, dependiendo de la situación. Entonces, sí, un riesgo que se tiene que tener en consideración es la probabilidad de pérdida de material radioactivo. Supongamos que en una batalla se logra hundir a un portaaviones como ese. Si ese portaaviones se hunde en aguas profundas, el riesgo de que los reactores vengan a sobrecalentarse es bajo porque aguas profundas son muy frías. Sin embargo, si se hunde en aguas rasas, ese riesgo es más considerable. Ese riesgo aumenta mucho. Es por eso que los reactores tienen un fuerte blindaje. Justamente para evitar, aunque le peguen un muy potente misil, este blindaje va a proteger los reactores de cualquier destrozo. Además, los reactores tienen sistemas de control, de forma que en el momento que se frenan, se puede frenar toda la reacción para que los reactores no sigan produciendo más calor, lo que generaría un sobrecalentamiento de los reactores y hasta un derretimiento. Cuando se derriten las protecciones y se derrite el reactor, es que queda expuesto el material radioactivo. Entonces, esos reactores tienen sistemas de control que frenan totalmente la reacción y no dejan que eso siga funcionando y generando calor. Y además, tiene fuerte blindaje para aguantar los más potentes ataques que se puedan realizar contra ese tipo de embarcación. Así que los riesgos están controlados, aunque tengamos reactores nucleares flotando en buques de guerra. Gracias. 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 Gracias.